Me complace Vamos y caballeros Eso pues ya se está comenzando Verte a dormir Hoy festejamos en grande Las 16 primaveras De Yanely Belazo Verte de frente Y vamos a festejarlo con buena música Y nos festejamos bailando Esta noche Pero queremos ver la fiesta Y en esta noche, damas y caballeros Hoy se llama Disfruto Para que no bailes hoy en esta fiesta Agarren a su pareja Eso apenas se está comenzando Buenas noches, bienvenidos Bienvenidas Hoy me acompañan mis melicones Y meliconas Verte a dormir Esta noche puro VIP Pura mesa VIP Verte de frente Hacerte sonreír Que venga el sentimiento Ahora Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena Pura mesa Pura 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 Verte de frente Antes de salir de mi casa Baila gosa gosa De aquí, de todas esas cosas Y a mi verte, llevarte a mí No te pagaré, contigo yo quiero en el jefe Llevarte un beso, estaré contigo en el tiempo Guardar tus secretos, cuidarte un momento Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, con loco de mi ciencia ¡Qué bonita rola! Esa noche que manda para hacerles hoy ¡Bienvenidos! Hoy de fiesta Esa noche para Alexis Velasco El estilo Estefany Velasco Michelle Velasco Cristóbal Velasco Esa noche Feliciano Herrera ¡Feliz cumpleaños Yanely! ¡Feliz cumpleaños Yanely! ¡Feliz cumpleaños Yanely! Enie gukind bailar Enl magazine A mí me götispa, en sus coreos a mi De la edition deuffin ¡Feliz cumpleaños yo que tengo! ¡Feliz cumpleaños yo que tengo! ¡Vejece! ¡Sosa, Nito, Diosa! Quiero darme un beso Pero conmigo todo ¡Vejece! ¡Cuidarte! ¡Vejece! ¡Vejece! ¡Esperarte! ¡Vejece! ¡Vejece! El mero el Sefery Queen El mazo de Indio Brayan Miguelito Ruki, Juki, Tino Chucky Chino El malito el tigre Vengan el coro Coros velicos Coros velicos Coros velicos Esa noche suena Un cuarto Escuchen el show ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!